Vean, comenzamos con una historia, con un chisme, mejor dicho. Resulta que no nos van diciendo que encontraron a un tigre del norte, pero en Paraíso de Cartago. Y como que muy alegre, ¿verdad? Pero lo que le sobra es ritmo, y nos vamos para allá a conocerlo. Ves, un caballero, tiene 51 años de edad, paraiseño, feliz y orgulloso de sus raíces, eso sí, a él, la alegría de vivir, la música, el baile, así se le desborda. Es un derroche, más bien, de todos esos talentos. Completamente. Dicen que también anda con un traje muy particular. Así que nos fuimos hasta Paraíso de Cartago a corroborar si es cierto que ahí anda el tigre del norte, y aquí está la respuesta. Nos vinimos exactamente al Parque de Paraíso de Cartago a conocer una historia que tiene que ver con los tigres del norte. Pero no, no es en media acera, es precisamente en media calle que tenemos que conocer a este personaje. Y vean, aquí lo tenemos de una vez, con Porte y todo, listos para contarnos su historia. Pero no, no es integrante del famoso grupo. Se trata de uno de los fanáticos más fieles. Yo soy Royland de Paraíso de Cartago. Aquí me uso como Royland, porque tengo muchos amigos como el tigre del norte, tigrillo, mariachiloco, texmex, texano. A sus 51 años maneja taxi y dentro hace el fiestón. Y es justamente aquí, vean, ya estamos adentro del carro porque Don Royland se echa sus buenas piezas, eso sí. Y vean, ponemos a borde una vez, aquí adentro. Venga, pongáme lo que venimos. Pero ¿cuál es la música que le gusta? La música norteña. O sea, que los tigres del norte. Tigres del norte, Tucanes de Tijuana, Huracanes del Norte, Grupos Terminador. Eso es lo que le gusta. Eso es lo que me gusta. Pongámele, boludo, venga esto. ¿Cómo dicen las músicas? Bueno, primero andar bien, bien presentado en el taxi, va, que es esencial. Y segundo, me gusta a mí andar así como tipo norteño, casi siempre. Desde muy carajillo anda, me ha gustado la música norteña, me he aprendido bastantes canciones. Aunque es conocido como el rey del Tex-Mex, en su casa guarda otro secreto. En su cuarto tiene más de cinco trajes que usa para alegrar a más de uno. Tengo sombreros, botas, hebillas, fajas, de los trajes, de algunos personajes de televisión, el del sapo verde, bueno, el de Batman, Superman. Lugar al que va, es saludado por todos, pero siempre en su chineada chopper. Por diversión, por vacilar, por pasar el rato, cuando estoy libre, así. Vemos cuando no esté en el taxi, me agarro las de la chopper y me voy a dar una vuelta por el barrio, el parque, donde sea hoy. Es una alegría para uno, verlos así en ese ambiente sano y a la gente les gusta mucho. Él es una persona muy carismática, se lleva muy bien con todos los vecinos y cuando está libre pone la música a todo dar. Ahí se pone a cantar, se ponen trajes. No, es algo muy, muy, muy especial. Después de darse su recorrido en el barrio, queda la otra pachanga. Y ven ustedes, ya nosotros estamos preparados, aquí estamos esperándolo porque dicen que hay una tradición. Por algo tenemos este, ¿cómo le dicen? Sombrero, chonete, ¿cómo es? Chonete. Chonete, pero ¿cuál es la tradición que tenemos nosotros? De aquí la tradición de música norteña, bailecitos norteños. Pero en media calle. En media calle, no importa, que sea esta semana, no importa. Los vecinos. Los vecinos se apuntan en todo aquí. Entonces, ¿qué decimos? Sí, pongámonos en el baile, entrámosle. Pues, música maestro. Sí, empecemos con el baile de una vez, aquí estamos listos. De una vez. Ya está cerrada con tres candados y rebacheada la puerta negra, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo... Ah, es que me adelanté. Ahí va, ahí va, perdón. Sí. Me emocioné mucho. Ya iba como enojada, como enojada y adelantada. Interpretando. A ver, otra vez, ahí va. Ahí está. Ahí se siente, ahí se siente. ¿Por qué tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera? ¡Qué bueno! No, pero de verdad, aquí quien se merece los aplausos y las felicitaciones es nuestro querido tigre del norte, Tico, Don Roy Lang. ¿Qué categoría? Mire, yo me quedé impresionada de ese chaine, de ese nivel, ¿verdad? De cómo él, hasta el bigote, ¿verdad? Bien en su lugar, bien peinadito y todo. Y cuando se monta más bien en la chopper, ¿verdad? Y lo vemos en bicicleta, se transforma en un personaje divino, que la gente tiene que salir a la calle a saludarlo y gritarle, ¡eh, Tegre del norte! ¿Cómo le va? Así que de verdad, qué lindo tener personas como usted que transmiten esa alegría, que al final de cuentas seguimos siendo, pues, niños en una buena parte, seguimos disfrutando dentro de las situaciones que nos pasan con una sonrisa, sacando ahí al frente la tarea. Así que, qué buen ejemplo, Don Roy Lang. No, yo rescato muchísimo de Don Roy Lang o del tigre del norte, le voy a decir de esa manera, que es como le dicen todos los que lo conocen, de que él está feliz y no le importa lo que digan los demás, ¿verdad? O sea, a él no le importa, él tiene más de cinco trajes, utiliza uno para cada situación en específico, ¿verdad? Cuando anda en su shopper, ya son otros vestuarios, ¿verdad? Otros looks, ¿verdad? Que llaman en inglés. Pero la verdad es que a él no le importa lo que piensen las demás personas, él se siente contento. Y cuando le preguntamos, ¿pero por qué? Porque eso me divierte, porque eso me gusta. Y qué bueno, qué bueno, de verdad. A veces es, nos ponemos algo, ¿a usted le gusta? ¿A fulanito le gusta? No, lo importante es que nos guste a nosotros. Y bueno, si en el caso de Don Roy Lang puede llevarle alegría a todas las personas a su alrededor, bueno, todavía mejor. Debe ser divertidísimo encontrárselo en un taxi, en un viajecito, ¿verdad? ¿Ustedes imagina la cantadera que se puede armar uno? Si a usted le gusta la ranchera, le gusta el tigre del norte, la hizo toda. Se le va rapidísimo ese viaje, más bien, ojalá que dure un poquito más. No, no, lléveme más adelante, siga, siga, para seguirla pasando bien. Así que bueno, de verdad que muy entretenidos con su historia.